Tú nunca quedaste conforme con el carpetazo al asesinato de tu padre. Porque imagínate, pierdes a tu papá y luego a la familia de tu mamá la ponen como culpable. Y empieza en el escenario político con toda esta carga, que no es positiva. Ahora, ¿cómo es hoy tu relación con Carlos Salinas de Gortari y con Raúl Salinas de Gortari? Mira, hubo grandes discusiones al interior del equipo de gobierno. ¿Y quién se metió en medio, Videgaray? Sí, el secretario de Hacienda fue quien propuso. Presidente, por favor, reconsidere. No lo reciba. Me tuve que tragar el sapo ese mismo día en la mañana. ¿Te has sentido violentada por la cuarta transformación? Pues mira, sobre todo al inicio, sí. Me pregunto cuántas mañanas te despertarás pensando, papá, ¿qué harías tú? Todas. ¿Quieres ser candidata por el PRI? No. Rob me of all my crap and leave me in the dark. Música Música Gracias por ver el video.